Black Dynamite es otra de las películas que se están dando aquí en Eurofishing, el ciclo nocturna más precisamente. Es una película dirigida en el año 2009 por el director Scott Sanders, aunque parezca que la película es de la década del 70, tiene todos los clichés de aquellas películas en las cuales el 90% de los actores eran afroamericanos y el 10% era blanco o chino, pero eran siempre los malos. En este caso es lo mismo, tenemos patadas, música funk, tenemos mujeres, sexo, de todo un poco y sobre todo una comedia muy entretenida dentro del Bafisi. Así que recuerden, Black Dynamite es la película del ciclo nocturna aquí en el Bafisi 2010.